¿Dónde quedó la realidad? ¿En dónde está? Ya nadie sabe a dónde va Y nadie quiere admitir Que ama esta soledad Por eso estoy aquí Colgando de este clavo Pa' sobrevivir Pa' poder seguir aquí Para continuar En esta gran Estática Pa' poder seguir aquí Pa' poder seguir aquí Pa' poder seguir aquí